Yo no sé por qué te lastimé, mi corazón, si te amo y te amaré. Tu amor no es todo para mí, eres tú, mi anhelo de existir, perdóname, perdóname, amor. Yo no sé por qué te lastimé, mi corazón, si te amo y te amaré. Tu amor no es todo para mí, eres tú, mi anhelo de existir, perdóname, perdóname, amor. Vivir sin ti es no vivir, me está doliendo. Vivir sin ti es un dolor, me estoy muriendo. Siempre serás, siempre serás lo que más quiero. Eres tú, mi luna y mi sol, eres tú, mi fuego y mi pasión. Ya lo ves, ahora te fallé, en la soledad mi castigo llevaré. Perdóname, 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 amor. Vivir sin ti es no vivir, me está doliendo. Ya te perdóname, 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 perdóname. Ya te perdí, ¿qué haré sin ti? Estoy sufriendo. Vivir sin ti es un dolor, estoy muriendo. Siempre serás, siempre serás lo que más quiero Siempre serás, siempre serás lo que más quiero